¡Gente bonita! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Alela! ¿Cómo están? ¡Qué guapas las dos! ¿Cómo están? Muy bien. Yo feliz de estar con ustedes. Estoy muy feliz también. Como cada mañana. Hoy voy a iniciar con los trending topics. A ver. A ver. No aparecí, ¿verdad? Ya lo de Toledo ya pasó. No, ya no. No, ya se superó. Ya llegó alguien más. Por favor, no. Esto se mueve, ya sabes. Sí, se mueve. Ya sabes. A ver, mira. El primero fue Arnulfo Castorena, que se llevó la medalla de oro en la final de 50 metros. Después, Jung Kuk, que es el surcoreano vocalista de BTS que cumple años. Y el tercero, Tommy Once, es un chavito, bueno, falleció el día de ayer, un chavito de 12 años, chileno. Es una historia bien padre porque él tenía un tumor en el cerebro inoperable. Y su máximo sueño, y su máximo sueño, y lo declaró hace más o menos como un año, era ser youtuber. Y lo consiguió. Sí, yo lo vi ayer. Entonces, varios lo apoyaron. Llegó casi a tener en este momento ya su canal, nueve millones de seguidores. Y pues bueno, la verdad es que una nota triste, porque pues era como esas notas durante el confinamiento que... Seguías todo el tiempo. Seguías y te llenaban un poco como de alegría, de pues que hubiera este tipo de situaciones y la gente lo apoyaba. En fin, pues bueno, falleció el día de ahí, pero me llama la atención que fue ayer en la mañana y continúa siendo trending topic la historia de Tommy. Pues es que cómo no. Cómo no. Sí, muy triste. Oye, y pasando a otros temas, Telegram ya se ubica ya como una de las redes sociales más importantes del mundo. Tiene mil millones de descargas, pero esta nota tiene jiribilla. Porque si bien son mil millones de descargas, únicamente tiene 500 millones de usuarios activos. ¿Qué quiere decir? Que varios la descargamos. Sí, yo la descargué y la uso muy poco. Yo la uso prácticamente nada. Yo también. Es que ya el hábito del WhatsApp. Ya mira que me espíen ya. Su principal país donde tiene audiencia o gente es la India. Después está Rusia, pues de ahí es su fundador. Y Indonesia, que son los tres países donde es más popular. Ahora, en México, algo que está también interesante es que si nos vamos a las redes sociales más populares, ocupa el lugar número 7. De las 12 redes sociales más populares, la número 1 es WhatsApp. Y destaca en el número 12, Tinder. Abajito de LinkedIn. Ándale. O sea, está interesante el dato. Ayer, ayer, este, bajé bombo. Bombo, ya para hacer la prueba. Pero. No. Sí. No hay. No hay nada. El análisis antropológico que has realizado. No, no. No. No, no, no. No. A ver si cambio de ubicación, entonces. No. Quizá, puede ser. Ahora. O bueno, mira, cuando vayas de viaje. Sí, ya me voy. El viernes, entonces, en una de esas. En una de esas cambiando la geolocalización. Se va moviendo todo. No, la verdad lo bajé porque ayer dijeron tanto de bombo. Claro. Que dije, a ver, porque yo tengo raya. Claro. Que nunca abro, güey. Es que, a ver, ya también. Raya no se abre solo, Adela. Ya sé. No, no. Hay que rayar el cuadernito. Hay que rayarlo. Hay que rayarlo. Exactamente. Sí. Oye, finalmente, el día de ayer platicé con la gente de Sony porque traen un programa bien interesante de reciclaje de televisores en México. Básicamente, tú llevas tu televisor, si funciona, si no funciona, si es de Cinescopio, si es de su marca o no, y te pueden dar cupones de 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 pesos ¿Hasta 10,000? Hasta 10,000 en la compra de un nuevo televisor. Ah, ok. Ahora, si el televisor funciona o... Yo necesito cambiar mis teles otra vez. ¿Otra vez? O más bien sí cambiarlas. ¿Y las que vas a reciclar mi avisas? Sí cambiarlas porque yo mentí que las cambié. Igual las reciclamos en la casa o algo así, ¿no? No, es que yo mentí, mentí, pero confieso que no las he cambiado. Tienen luego la imagen, ya hasta pastelosito se ve. ¿En serio? Es que no veo la tele, entonces... Ah, ese es el punto. Pero ya las voy a cambiar, ya, prometo, prometo. Pero la verdad es que ahora de esta campaña de Sony, las que no funcionan se van a Save the Children. Entonces una de esas también las tuyas se pueden ir a Save the Children. Ah, está bueno eso. Está bueno. No, no se las manden a Save the Children, por favor. Ahora. No se las manden a Save nadie. Bueno, a Save my Children. Exacto. A Save my Children. Exacto. Exacto. También quien tiene un programa así en México es Samsung, pero ellos únicamente son sus productos. Yo tengo Samsung. Y son Samsung, ¿no? Pero nada más te dan unos aurífonos. Eso es lo que no me gustó. Ah. Ahora, en Japón, ahí te va. En Japón pagas. Y estás obligado por decreto a reciclar tus productos y pagar porque se los lleven a hacer todo el proceso. Ah. O sea, y la verdad es que es un tema importante porque creo que no tenemos, o sea, sí, tenemos la cultura de compra, compra, compra. ¿Y qué le hace esa? Pues es, claro. Hay un montón de basura. Hay que vender y sobre todo a lugares que sí lo sepan reciclar. Claro, claro. Porque si no estamos haciendo de una basura electrónica. Claro. De peso, de peso, de peso, chicas. Bueno. La que sigue, por favor. Ya. La que sigue, por favor. Nos vemos al ratón.